Hola, ¿crees que la película de 2010, Soy tu dueña, fue exhibida hace 13 años? Muchos de nosotros crecimos con pantallas de televisión mostrando nuestras películas favoritas. Hoy, creo que sería divertido si te sentaras en el sofá con tu familia y vieras esta película nuevamente con todo el elenco de entonces y ahora. ¿Dónde están estos actores ahora? ¿Quiénes llegaron a la cima de Hollywood y quiénes lo lograron? La respuesta está en nuestro vídeo. Lucero nació el 29 de agosto de 1969 en la Ciudad de México. México. Interpretó a Valentina Villalba Rangel en la serie de 2010 a los 41 años. Ahora vive feliz a los 53 años. Una cosa horrible. Tiene que estar como todo muy oscurito y todo apagadito. Me gusta mucho que las cortinas sean oscuras, que por la noche pueda cerrar y que en la mañana no entre la luz. Fernando Colunga nació el 3 de marzo de 1966 en la Ciudad de México. México. Interpretó a José Miguel Montesinos en la serie de 2010 a los 44 años. Ahora vive feliz a los 57 años. Que le gusta, que sabe además, que se ha estado preparando dentro de este negocio y que tiene una visión de progreso. Entonces, obviamente, como te digo, va su... Gabriela Spanik nació el 10 de diciembre de 1973 en Ortiz, Guarigo, Venezuela. Interpretó el papel de Ivana Dorantes Rangel en la serie de 2010 a la edad de 37 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 49 años. A mí nunca me ha gustado usar Stone. Entonces, ensayábamos las escenas de golpiza hasta del piso y me arrastró. Sergio Goyri nació el 14 de noviembre de 1958 en Puebla, Pue, México. Interpretó a Rosedo Gavilán en la serie de 2010 a la edad de 52 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 64 años. Con padres y madres norteamericanos, era bilingüe totalmente. Íbamos a la escuela en la mañana y en la tarde. Jacqueline André nació el 20 de agosto de 1938 en la Ciudad de México, México. Interpretó a Leonor de Montesinos en la serie de 2010 a los 72 años. Actualmente vive una vida feliz a los 85 años. Después que vine a México, estudié dos años de prepa. Pero yo quería ser artista. Yo desde niñita... Silvia Pinal nació el 16 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México. Interpretó el papel de Isabel Rangel Veda en la serie de 2010 a la edad de 79 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 91 años. Otro cuadro. Y le digo, ¿y por qué el de atrás? Porque este desgraciado a mí hizo una cosa y no se lo voy a terminar. Y le pinté otra cosa atrás. ¡Ensima! David Cepeda nació el 19 de septiembre de 1973 en Heroica Nogales, Sonora, México. Interpretó a Alonso Penalbert en la serie en 2010 a los 37 años. Y ahora, felizmente, tiene 49 años. Fantasía, que no quiere decir que la hayas cumplido. Ah, sí. No, sí. Ya se nos quiere pasar más. ¡Guau! Mexicana. Mira. Ana Martín nació el 14 de mayo de 1946 en la Ciudad de México. México. Interpretó a Benita Garrido en la serie de 2010 cuando tenía 64 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 77 años. Antes a Agustín Lara, Toña la Negra, Pedro Infante, que por cierto esos tres fueron mis padrinos de bautizo. Este... Eduardo Capetillo nació el 13 de abril de 1970 en la Ciudad de México. México. Interpretó el papel de Horacio Acosta en la serie de 2010 cuando él tenía 40 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 53 años. Al decir en lo normal, ojo, no quiere decir que yo sea anormal. No, aquí no es normal y anormal. Aquí son casos distintos. Sí, 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 sí. Julio Alemán nació el 29 de noviembre de 1933 en la Ciudad de México. México. Interpretó a Ernesto Galeana en la serie de 2010 a la edad de 77 años. Lamentamos anunciar que falleció en 2012 a la edad de 79 años, dejándonos sin palabras y profundamente entristecidos por el miedo. Guapo o atractivo o sensual, ponle el calificativo que quieras, que participa en la... Cuéntame tu personaje favorito de la película Soy tu dueña y comparte tu opinión sobre los actores fallecidos dejando un comentario debajo del vídeo. Recuerda apoyarme dando me gusta, suscribiéndote al canal y presionando la campanita de notificaciones para recibir mis próximos vídeos. Gracias y nos vemos de nuevo.